Ya te conté, ¿cómo fue que el jaguar quedó todo pinto? Ya no te puedo esperar más, hay gente que quiere la tierra y tiene el dinero en la mano. Don Andrés, déme chance. Vuelvo en una semana. ¿Y ese corazón? La maestra nos dijo que antes a los dioses se les ofrecía sacrificio para que la cosecha fuera buena. ¿Los dioses también nos van a castigar porque ya no hay cacao? Solo es un cuento. No. 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 ¡Vamos!